Así lo vi, así lo conocí, así lo querí, así lo querí ¿Qué? Ay no, qué horror tan horrible, esto hay que comunicárselo al profesor, superó Por tanto, la diferencia es que hay es una exclamación, hay es del verbo haber y hay indica un lugar Buenas tardes, cevichica Buenas tardes profesor, véngase rápido para la cevichería porque el presidente acaba de decir una brutalidad inimaginable, véngase a toda Con prontitud, a la mojarreta Cevichica, ¿ahora qué hizo este tipo? Cómo estuvo de horrible el error que a este señor le dieron a griega, vea Así lo vi, así lo conocí, así lo querí Un claro error es la conjugación del verbo querer, el pretérito perfecto simple o pretérito indefinido de indicativo del verbo querer es irregular Quise, quisiste, quiso Por tanto, la forma correcta de la primera persona del singular es quise, no querí Quise, no querí Correcto, de paso le avisamos a nuestro querido presidente que es Colombia con la letra C, no con P Colombia con C, no con P Bueno, y a mí quien me quita estas ganas tan horribles de vomitar, que agrieras tan que de honda sola A ver si este baldado de agua le sirve Cevichica, ¿cómo estamos? Gracias a esta nueva pendejada, hemos subido la cantidad de memes que le hacen al presidente, profesor ¡Hemos cumplido! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.